Le damos la bienvenida sin más ni menos a Ingrid. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Estamos a una semana de la semifinal del bootcamp. Sí, me siento un poquito nerviosa y bastante contenta porque ha sido recorrido largo y arduo. Bueno, Ingrid, la pregunta de rigor para los participantes en esta noche es la siguiente. ¿Cómo te has sentido en estas tres semanas de concurso? Bueno, me he sentido contenta pero presionada porque es un concurso que no lleva tanto tiempo en desarrollarse. Así que en cada ensayo tenemos que dar lo mejor de nosotros y nuestro vocal coach siempre está ahí presionándonos para que demos lo mejor de nosotros en ese momento y que así podamos sacarlo a lo largo de la semana. Los invito para que a continuación vean el video de su performance. ¡Suscríbete! 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 Oh, my man, he's, I am he's forevermore Oh, my man, oh, he'll love, he'll never know Oh, my man, he's just despair, but I don't care When he takes me in his arms, the world isn't right Oh, my man, oh, my man, oh, my man What's the difference if I say, I'm going When I go to my girl, I need something Whatever my man is, I am he Forevermore The lady in red Ingrid Thank you Thank you Thank you